El matizero respete a mi asunto. 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 El matizero respete. El matizero respete. a nadie que no queremos a nadie que es viva, la habilidad que va a ser tomada por los unidades, unidades, mi radio, mi moto, mi carro, va a salir a la área, y quiero trabajar en ustedes, así es sencillo, todo esto que se hace, la responsabilidad del mundo, la responsabilidad del mundo, son los únicos responsables de la responsabilidad del mundo, son la inseguridad que van a ser únicos responsables, son los directos, los lectores de esta universidad, ok, y le vuelvo a decir, que la responsabilidad del mundo, ya me llamó, ya me llamó, ya me llamó, hay un mafeo desde la cuestión del teléfono, aquí lo corten, hay un mafeo desde la cuestión de la empresa, donde yo la llamo y le digo, profesora, de la ciudad de Arroyo, estudiante de la oposición, me está enviando a la marca, para que vea dentro de la máquina, no la puedo dejar entrar, cruce, usted abre las puertas, y deja que entre, y lo dijo a mí, y cuando el mapeo carga, le diga, que un montaje, ahora en alguna pregunta, ahora en alguna pregunta, usted, o sea, me llamaron, y le diría la instrucción a la amiga que nosotros la habíamos amenazada, ... ... ... ... ... ... ¡Paparec, papi! Vamos a encontrarlo. Profesor, papi! Lo que estoy asunto, ante todo el colegio de trabajadores, ante la Universidad de Venezuela, ante mi país, asumo que la doctora Cecilia García García, a mí me autorizó la entrada de la marcha aquí. Y sin embargo, si la doctora no se han creído, hay fotos de la directa, Junta a María, la entrada de la marcha y la manifestación supuestamente pacífica. que lo que hicieron fue destrozar, lo que hicieron fue destruir, parte de Andrés Botánico, que estamos aquí ahí destituidos, porque esa asqueranza marcha que entró aquí, nosotros agarramos estudiantes que tenían que ser presentados de la ley y de la justicia, y ellos lo soltaron bien, yo hice mi trabajo, y con la frente en alto me voy a ir, no lo quitarían un asqueroso carajo. Pregunto, profesor, profesor, pregunto, pregunto, ¿lo hubiera habido, lo hubiera pasado? La obligación es real, como la obligación de lo que estaban cometiendo un terrorismo. Pregunto, pere, escúcheme un segundo, ¿cuántas veces les dije yo a ustedes lo que necesiten? Me avisan, les dije, si hay que autorizar el ingreso a la policía a sacar un delincuente, yo lo voy a autorizar y yo voy a venir y lo voy a comprar. ¿Quién me avisó a mí lo que estaba pasando? Nadie, no hizo falta que entrara la policía en la guardia. Nosotros mismos hicimos el acto de agarrar a esos ciudadanos y proceder a la seguridad, porque es nuestra seguridad, y somos esta seguridad de la universidad, ¿me entiendes? Eso fue la actuación de nosotros, estuvo legalmente, reglamentada. En la base legal. En la base legal, con todos los compañeros de seguridad, yo iba a la cabeza. Y a mí nadie me va a decir, porque tengo fotos donde estoy en toda la puerta. A la entrada de bloque, las masas que vienen a secar a la encadecer yo, y la salida también. Entonces a mí no me van a decir, no me van a decir, eso no estaba permisado, porque sí estaba permisado. La misma rectora, cuando iba entrando por la puerta técnica, me llamó y me dijo, voy aquí, estás pendiente. Yo te voy a decir una cosa, que es como peor le abrieron la fuerza, que es como peor le abrieron la fuerza. Yo no me voy a decir pausa. Yo no quiero que me entregaran la relación de ustedes desde lo sucedido. Pero, ¿para qué te lo había pedido? Por eso yo te lo había pedido, por eso yo te lo había pedido, por eso yo te lo había pedido. Pero señor, el que va a abrir un expediente... No se preocupe, no se preocupe. El que va a abrir el expediente... Pero, ¿ya para qué? Pero, bueno, ¿ya para qué? Y ya está haciendo correos para saber qué fue lo que pasó. No, pero eso se va a entregar a la opinión pública, se va a entregar a la prensa. Todos esos documentos, usted lo va a poder ver y leer en la prensa. ¿Y por qué no me lo pudieron entregar a mí? Porque usted lo está pidiendo después que hicieron el... No, claro que sí. Después que yo meto un golpe, le voy a decir a la gente que le disculpa que se golpea. Ustedes, ellos no estaban destinados y yo no sabía que no anden aquí.